La comida, básicamente. A mí me gusta comer, me gusta cocinar y entonces nunca me la voy a plantear, nunca antes la voy a hablar. Hasta que David le pasó un libro, porque tantas preguntas le hacía, que empecé a leer sobre ello. Y me convirtió. Bueno, he conseguido sentirme muy bien. La verdad es que con dato pronóstico tengo energía y me siento muy cómoda cuando estoy en ayuno. Y por otro lado, mantenerme en el peso que quiero mantener y que por circunstancias de vacaciones, de navidades, de cosas así, siempre va subiendo y bajando. Esta forma de dieta me facilita mucho en la vida. Bueno, es una forma de dieta que me ayuda a conseguir mis objetivos, tanto de peso como de encontrarme bien. Y a la cual no me tengo que ajustar yo. Es un plan que se ajusta perfectamente a mis necesidades. El ayuno pues se adapta a ti. Si mañana tengo una cena con amigos, pues probablemente igual cambio las horas de los ayunos o no tengo que adaptarme a ella. Eso es lo más importante para mí, que se adapta a mí. Al principio empecé ayunando a la hora de cenar, pero mi quiero era compatible, que a mí me gusta sentarme a la mesa con mis hijos y que me cuenten su día. Y entonces lo he adaptado. Y ahora voy uno desde la hora de cenar hasta la hora de comer, saltándome el desayuno. Y no tengo ningún problema. Por supuesto que lo recomiendo. De hecho, hablo todo el tiempo de esto con amigos y con conocidos que te preguntan. No sé, se ha adaptado tan fácilmente a mí que me parece que es la solución ideal. Tengo un amigo, por ejemplo, que llevaba haciendo dietas años y nunca le había resultado nada. Y al final le ha empezado a ayunar. Y está encantado. Él no cena, no sé si se dan todas las cenas, ha perdido 8 kilos en dos meses, sin ansiedad y está feliz de la vida. Al final uno habla por sí mismo. No tienes que decir mucho más. Bueno, hago algo de ejercicio, pero vosotros sabéis que he sido mucho. Lo que sí que lo combino es con una dieta casi todo el tiempo baja en carbohidratos o cetogénica, que creo que van muy de la mano en los dos temas. Yo creo que van de la mano por dos motivos. Porque no tienes grandes picos de insulina, tanto en el ayuno como en la dieta cetogénica, lo cual a mí me ayuda a no sentirme cansada, a no tener que dormir siestas después de la comida. Eso es una energía mucho más continua. Y por otro lado, a quemar grasa. Yo creo que, tal y como hemos hablado muchas veces, el cuerpo ha olvidado cómo sacar energía de una forma distinta, que no sea el azúcar o el glucógeno que tenemos en el cuerpo. Entonces, con estas dos formas de vida, creo que le he recordado cómo sacar energía de la grasa. Si sacas energía de la grasa, te das cuenta que tienes energía prácticamente ilimitada para hacer cualquier cosa. No es un sube-baja como con el azúcar. Con lo cual, yo me siento bien, me siento muy bien. Creo que está todo dicho. Yo estoy feliz con este modo de vida. Me siento bien, me siento enérgica, me siento despierta. Y a la vez consigo cosas que son importantes para mí, como mantenerme en forma y mantenerme tímida. CIDERA Gracias por ver el video. Gracias.